O sea, simplemente yo creo que esto fue una imaginería del abogado creyente que utilizó, a mi entender, a la familia de esta menor que estaba desesperada, evidentemente, si le dicen a la... le dice a alguien, a su padre, al papá, a la mamá, le dice, ¿sabes qué? Tu hija posiblemente tuvo alguna clase de abuso. Yo entiendo perfectamente bien que la gente se desespera. O sea, yo como padre me desesperaría y trataría de buscar alguna solución. Pero yo, evidentemente, a la luz de lo que sé después, que no fue la familia la que buscó a Mario Chile, sino que fue Mario Chile el que fue a buscar a la familia. Porque tenía contactos con la gente del médico legal, con la fiscalía, por tanto, él fue y buscó a estas personas y se les presentó. Y la teoría yo creo que nace de él. Él estaba en varios medios anteriores. Mario Chile había dicho que todos los profesores de música, según su apreciación, eran pedófilos. Eso lo dijo en los medios. Así de claro. O sea, para él, los profesores no tenían que hacer clases. Eso era la labor de mujeres. En varios medios, él lo propuso de esa forma. Por tanto, su teoría, yo creo que la teoría sale de él. Sale inmediatamente de él. La familia no tenía ningún sospechoso. No existía ninguna evidencia que llevara a que la niña dijera alguna cosa, nada. O sea, dos meses después, dos meses después prácticamente, el 31 de enero, la niña dice mi nombre. Pero resulta que, extrañamente, antes, el 27, en una reunión que sostuvo la directora del colegio, con fiscalía y con Mario Chile, ellos le dicen que el culpable era yo. Entonces, ¿cómo? Sabiendo. La directora no podía decirme nada. Ella fue informada, pero le dijeron, usted no puede decir nada. Entonces, el 27 de enero del 2013, le informan, el 28 tenemos una reunión. Yo estaba presente en esa reunión y la directora sabía. Sabía que a mí me estaban apuntando los dardos. Ella no me dijo nada. Y esa reunión era dentro de los profesores, para evaluar que lo que pasaba. Exactamente. Y esa reunión era dentro de los profesores, para evaluar que lo que pasaba.